Desde culturas antiguas se ha creído que la luna ejerce cierto poder ante los humanos y son bastante los misterios y las leyendas que la rodean, en la actualidad aún se le atribuye un poder oscuro por ejemplo el poder del cambio de las bestias antropomorfas como el hombre lobo y a la vez siempre se le adjudicó un carácter esotérico a la hora de realizar los aquelarres y las invocaciones en las noches de luna llena. Bienvenidos a trivialidad del misterio. Hola cómo están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy quiero compartir con todos ustedes unas leyendas sobre la luna a mí a lo personal la luna pues siempre siempre me ha atraído mucho porque se dicen muchas cosas sobre ella sobre que si su lado oscuro sobre que si hay extraterrestres muchas cosas y de hecho es muy curioso porque hasta de hasta de la luna pues se escriben se escriben bastantes poemas escriben bastantes canciones libros es es algo que la verdad sí 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 tiene un cierto misterio y bueno pues entonces el día de hoy les compartiré algunas leyendas sobre esta misma sin nada más que decir comenzamos con el vídeo las culturas que han habitado la tierra desde la antigüedad siempre le han dado la categoría de deidad así haciéndole rituales y adorándola por el gran poder que se cree que ejerce sobre los humanos la tierra y todas las criaturas que viven en ella siempre se le ha conocido con carácter femenino y esto es debido a que sus ciclos duran 28 días al igual que el periodo menstrual de las mujeres al ser considerada una deidad para las culturas antiguas ésta está rodeada de mitos y leyendas como por ejemplo el por qué los lobos aúllan cuenta la leyenda que una noche ancestral la luna bajó a la tierra y se quedó enredada entre las ramas de un árbol en ese momento apareció un lobo y la empezó a acariciar con su hocico y jugaron toda la noche hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque la luna le robó la sombra al lobo para recordarla siempre y él desde entonces le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que se la devuelva aunque en realidad las noches de luna llena no tienen nada que ver con un incremento en los aullidos aunque como es verdad en las noches despejadas de luna llena la actividad siempre es mayor posibilitada por el aumento sustancial de la luminosidad de la noche otra leyenda famosa y yo creo que es de las más conocidas es sobre el conejo de la luna el dios quetzalcóatl una de las deidades prehispánicas más importantes decidió emprender un paseo por la tierra pero pensó que su aspecto de serpiente emplumada asustaría a todos a su paso por lo que decidió tomar forma humana quetzalcóatl caminó y caminó admirando todos los bellos paisajes que la naturaleza ofrece y al caer la noche cansado de tanto caminar se detuvo a descansar porque tenía hambre y sed la luna y las estrellas resplandecían con su brillo así que quetzalcóatl se sentó a observarlas de repente se le acercó un tierno conejito que lo miró con detenimiento mientras comía algo que comes dijo quetzalcóatl al conejo una zanahoria quieres contestó el conejo no gracias entonces que vas a comer nada tal vez mi destino sea pasar hambre y sed el conejo consternado con lo que acababa de escuchar se acercó a quetzalcóatl y le dijo mira no soy más que un conejito pequeño pero si tienes hambre cómeme estoy aquí el dios lo acarició y le dijo tus palabras me conmueven tanto tú no serás solo un conejito más en la tierra serás muy recordado por siempre por tu generosidad entonces el dios tomó al conejito en brazos lo levantó muy alto hasta la luna hasta que su figura quedó estampada en la superficie de la luna luego el dios lo bajó a la tierra y le dijo ahí tienes tu retrato en luz para que todos los hombres de la tierra siempre te recuerden y así fue desde entonces la silueta del conejo permanece hasta ahora en la luna y otorga su brillo a todas aquellas personas que admiran su belleza en china existe la leyenda de la diosa de la luna la cual cuenta que chan y fue la esposa de allí un famoso arquero un día cuando allí cazaba en la montaña encontró por primera vez a chan y debajo de un laurel enamorados a primera vista ambos decidieron contraer matrimonio con el árbol como casamentero después de la boda la pareja compartió una vida feliz que el esposo deseaba vivir así para siempre por lo que fue a ver a la suprema diosa del cielo quien le regaló el elixir de eterna la diosa le advirtió allí que la porción del elixir era suficiente para que dos personas fueran inmortales y que si una sola lo tomaba por completo podría volar al cielo y convertirse en un dios después de regresar a casa y dejó que su esposa conservara la poción sin embargo aprovechando la ausencia del marido un alumno suyo trató de robar el brebaje y peleó con chan yé incapaz de resistir al intruso la joven sacó el elixir y lo bebió inmediatamente su cuerpo se hizo tan ligero que se separó del suelo y voló al cielo deseosa de estar lo más cerca posible de la tierra para ver a su marido la joven paró finalmente en la luna y de ahí nace la leyenda que chan yé se convirtió en la diosa de la luna y bueno como acaban de ver estas son algunas leyendas sobre la luna me gustaría saber si ustedes conocían alguna de estas leyendas que les acabo de contar aquí o alguno de estos datos si lo conocían y si no pues me gustaría que me comentaran qué leyenda o qué dato les pareció pues más interesante sin duda alguna yo creo que la más la que más conocemos nosotros aquí en méxico pues es precisamente la del conejo en la luna que viene siendo la que cuenta de quetzalcóatl como como quetzalcóatl bajo bajo que la tierra y pues levantó al conejo por este este favor porque se vio muy amable el conejo y pues lo reflejó en toda la luna para que hasta la fecha lo pudiéramos ver y si sin duda alguna pues la luna se relaciona mucho con la magia con todo lo oculto con todos los misterios y pues al ser esta considerada precisamente deidad como ya se mencionaba pues leyendas mitos misterios tiene de sobra quiero mandar saludos a horacio ribera moya alejandro escamilla al canal caníbal que por cierto ese canal es muy interesante se los recomiendo que vayan y lo vean en la descripción de este vídeo les dejo el link saludos también a matrix a cristal solano a juan luis garcía un saludo saludos también a adán cortés de agualulco saludos para para adán cortés hasta agualulco si el vídeo les gustó no olviden darle like compartirnos en sus redes sociales y sobre todo suscribirse ya con eso pues me ayudan bastante por acá en esta parte de aquí les dejo algunos vídeos que yo creo que les podrían gustar y entonces pues sin nada más que decir espero que te suscribas espero que me dejes tu opinión de este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo